Y llegó la esencia de la cumbia, Maestro Rodríguez Jr. y Erika Ocho, La Sonora. Esto sí es cumbia. Y el Junior se llama Buen Diciembre, vaya dice. Vaya, para la gente que se acuerda de los años, de los años mozos, de la música tropical, esto que grabamos con Arturo Jaime y los cantantes. Vaya, Rodríguez Jr. dice, venga. Y dice, venga. Es un cuarto de cuatro por ocho, solamente los dos, tu diecinueve, yo dieciocho. De jóvenes para el amor, ya sale ser el televisor, que debemos tener paciencia, tú y yo bañándonos en sudor, con la pureza y la pasión de la adolescencia. Y aquí estamos tú y yo, amando como nadie más. Y en Coviga se nos cayó, y por están las sabanas. Se acabaron los temores, me encanta verte así. En diciembre en sus honores, se confunden con los que hay aquí. Hoy somos diferentes. Y tú tenías que pasar, es mayor lo que ahora sientes. A mí me pasa igual. El susurro al oído, te da miedo a repetir. La cama ya no hace ruidos, o son los tuyos que no lo dejan oír. Y dice, y aquí estamos tú y yo, amando como nadie más. Y en Coviga se nos cayó, y por están las sabanas. Se acabaron los temores, me encanta verte así. En diciembre en sus olores, se confunden con los que hay aquí. Eliana Velasco, Leida Michel, y Elian Miquel, con todo mi amor, dicen. Ahí nada. Oye, para Ricardo Tobar. Se llama Juan Diciembre, MR Rodriguez Jr. El aplauso, el aplauso bonito. Muchas gracias a toda la gente linda. Gracias. Gracias.